Esta es la fiesta de los truenos en San Juan de la Vega Celaya, una tradición que tiene más de 400 años y continúa celebrándose a pesar de los peligros que conlleva. Este año, al menos 40 personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de 12 años que perdió una parte del brazo. En este festejo, se colocan bolsas llenas de pirotecnia artesanal, con 100, 200, 500 y hasta 1000 gramos de material, que son amarradas a un marro de metal, con el que golpean a los rieles del ferrocarril y pedazos de lámina para que el impacto haga explotar la carga. Desde tempranas horas de la mañana, el martes 13 de febrero, la comunidad de San Juan de la Vega acude a las vías de ferrocarril, donde se realiza año con año la festividad. Niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad se juntan ahí cada año para celebrar la fiesta de los truenos en honor a San Juanito, un santo patrono. Entre los asistentes se encontraban Ana y Ricardo Darias, turistas estadounidenses que viajaron desde Rosarito, Baja California, para vivir la experiencia. Para ellos, la fiesta de San Juanito representaba una oportunidad de sumergirse en la cultura y las tradiciones mexicanas.